A la espera de la llegada del joven Julio Adoni Gross, conocido populosamente como DJ Adoni, quien fue citado a esta Fiscalía del Distrito Judicial Duarte luego de que la pasada se protagonizara un multitudinario teteo, una marcha caravana inmensa en Es, la cual recorrió varios sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís y concluyó en la ciudad de Tenare. Hay que destacar que las autoridades inmediatamente, esto contrajo una serie de reacciones, tanto a favor y en contra, ya a raíz de la situación que vive el país por el COVID-19. Y, verdad, hay quienes entienden que esta marcha podría causar un rebrote de COVID-19 en esta provincia. Duarte, repetimos, hasta la fecha no se tiene la hora exacta de a qué hora sería esta cita con DJ Adoni en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Y si nosotros estaremos a la expectativa de todo cuanto pueda acontecer en este Palacio de Justicia, destacar que a esta hora de la mañana todo marcha completamente en calma. Hasta la fecha no se han presentado ninguno de los seguidores de este fenómeno de la música urbana, este DJ Adoni. Y este es el ambiente que se vive en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, hasta la fecha las autoridades no han dado a conocer cuál es la hora exacta de cuándo se le conocerá esta citación a DJ Adoni. Nosotros hemos hecho todo lo propio por conseguir esta información. Sin embargo, las autoridades de esta Fiscalía del Distrito Judicial de Duarte no han establecido ningún detalle al respecto. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo el acontecer en la intención de mantenerles bien informados. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.